0 a 0 el partido, avanza con las pelotas del equipo de Torque avanza, está muy trancado ahí Nacer es mucho más en el momento del partido pero toca y toca la pelota por ahora no viene el gol la pelota la tiene Torque rechaza la pelota, vemente, vemente el jugador Jonathan Rodríguez le sale un paso en profundidad para que pique Fagundes Fagundes, 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 Fagundes ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la ciudad! ¡Gol de la ciudad! ¡Fagundes! ¡Un paso en profundidad! que vino de Jonathan Rodríguez Fagundes, cuerpo alzaguero se la ganó vio el arquero adelantado y le pegó como de 40 metros la pelota se fue lloviendo Se estiró el arquero, pero no llegó. Nacional, un golazo, un lujazo. Nacional 1, Montevideo City Torque 0. Amigas, amigos, se viene el centro. La pelota queda ahí nomás. Queda bollando la meta, Marichol está. ¡Gol! 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 De Torque, del Montevideo City Torque que empata el partido. El jugador Agismendi en definitiva. Que la empujaba a Marichol. Que la sacaba uno, que la sacaba Coelho, que la sacaba otro. Increíblemente, el empate de Montevideo City Torque. Que en este segundo tiempo se animó, se animó, se animó. Y llegó. Torque empata el partido en el Parque Central. Nacional 1. Torque 1. Dos. El Mamanibendi. ¡Gol! 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 El que se animó, wax o! es, y a veces de atacar el partido. Gracias por ver el video.